que con Luis Arce no gobiernan los indígenas, porque muchos se preguntan ¿y qué indígena gobernó con Evo Morales? A ver, vamos a escuchar su declaración y luego hacemos el análisis. Esto ahora se ha dividido, Claudia, básicamente por saber quién va a ser el futuro candidato del MAS. Lo que los separa no son temas estratégicos. Tú no tienes... Ni las ideas. Unos que proponen que van a privatizar, no hay eso. La diferencia no es qué van a hacer el 25, porque no ves ese debate. Porque tú ves acusaciones, insultos, no hay... Oye, el 2025 unos van a estatizar algo nuevo y ellos no. Nosotros vamos a privatizar. No hay una diferencia por estrategias de gobierno a futuro, sino quién va a ser el futuro candidato presidencial del MAS. Es un tema muy puntual. Y entonces eso hace que la pelea tenga un epicentro muy claro. Evo Ruiz. Es también un tema estructural. ¿Los indios van a seguir gobernando Bolivia o no? Ahí hay un tema allá más de fondo. Porque con Ruiz, los indígenas no gobiernan. Puede haber un grupo de dirigentes alrededor. Alrededor, pasa nada. Eso no es los indios gobernando. Áñez también tuvo su grupo de dirigentes sociales. Y obreros alrededor. Evo es indio, pero Álvaro no es indio y fue su vicepresidente. Ya, vicepresidente. Ruiz es una transición definida por el propio indígena Aymara, que le dice, Ruiz, no al gobierno. Yo no puedo. Estoy en el exilio, no puedo hacer campaña. Anda. Temporalmente. Es el puente para que los indígenas retomemos el control del gobierno. ¿Cómo se puede decir con eso que con Ruiz los indígenas no gobiernan, don Álvaro? Que la presidencia no está en manos de los indígenas. Indígena. Y eso es mucho para una Bolivia donde a los indígenas durante 180 años de vida republicana y 500 o un poco menos de la llegada de los españoles, se los excluyó del poder y de las decisiones. La presencia de Evo en la presidencia fue una revolución. Porque un indio, un Aymara, llega a la presidencia. Y eso tiene que mantenerse por un buen tiempo. Evidentemente... Pero es el único Aymara, es el único indígena, no puede haber otro por allí. Por ejemplo, Andrónico Rodríguez. Pero claro, eso está también en la declaración. Dije, puede haber otros líderes indígenas. ¿Por qué no? Hablé de David Choquehuanca, hablé de Andrónico Rodríguez, hablé de algún otro intelectual indígena, Aymara Alteño. Puede haber, pero tiene que ser un líder indígena, y mejor si viene del mundo sindical, todavía en los siguientes años que gobierne nuestra patria. Ahora, evidentemente, estos años no han sacado a cabeza como se esperaría. Se esperaría que otros líderes, campesinos e indígenas, hubieran asumido mayor fuerza en el debate público. No lo han hecho. El que tiene más posibilidades es Evo. Las primarias, que por ley tienen que realizarse, es un buen escenario para que líderes indígenas pongan a prueba cuál tiene más apoyo dentro del MAS. Evo es uno de ellos. Creo, en lo personal, que Evo es ahorita el más capacitado. Pero no descarto la presencia de otros líderes indígenas. ¿Y por qué un indígena, estimado... ...Jurior? Porque hay que acabar de desmontar el colonialismo de nuestra sociedad boliviana. El colonialismo sanciona, castiga al indígena, castiga su apellido, castiga su idioma, castiga su historia, castiga su color de piel. Y el revertir esa devaluación que se hace con el indígena es necesario para ello seguir valorando lo indígena como lo central en torno al cual se articula el resto de la sociedad. No se trata de indígenas que gobiernen sólo para indígenas, no. Se trata de indígenas, como lo hizo Evo, que gobiernen para los 12 millones de bolivianos y de bolivianas, para todos. Sin que nadie quede excluido. Pero a la cabeza, un largo tiempo todavía, de líderes indígenas. De los mejores, pero indígenas, aimadas, quechua, guaraníes. Porque somos una patria de indígenas. Solamente que hay algunas clases medias tradicionales, semiblanqueadas, que se creen muy blancas y se creen superiores a los indígenas. No, todos tenemos una pollera en la casa, en nuestras raíces, y hay que sentirse orgullosos de eso. Pero para que eso se vuelva un sentido común, y nuevamente indígenas gobernando. Por eso creo que Luis ha cumplido su función. Ha cumplido su función. Muy bien, Luis, ya estuviste esos cinco años, cumpliste tu tarea, ahora hay que dar paso a los verdaderos dueños de este proceso. No te olvides, Julio... ¿Quiénes son los dueños? Los movimientos sociales, populares, indígenas, sindicatos. No te olvides... Pero muchos de ellos, don Álvaro, han dicho que no han sido tomados en cuenta para el Congreso. Los dirigentes, los dirigentes... Pero, ¿quién elige a los dirigentes? ¿Las bases? ¿O se eligen entre ellos? No los eligen para que estén tomando cargos en el gobierno, o estén haciendo negocios personales. Los eligen para que definan sus intereses. Y esos son los dirigentes que obtienen liderazgo social. Que son aceptados y se movilizan por su líder. Pero cuando convocan a movilizarse y no viene más que el gato y el chofer, es que te está yendo mal. ¿Como en 2019? Por ejemplo. Como en 2019 cuando... Los dirigentes que le respondían a Evo... Que iban a movilizar 15 mil, 20 mil, 30 mil, y se salían de la reunión de Conalcán y se iban a tomar cervezas a tres cuadras. Por supuesto, esos no son dirigentes. Dirigentes aquellos que caminan con su base. Y que se hacen respetar con su base. Y que a la convocatoria de su base se movilizan, pelean. Como lo hicieron los grandes líderes en su momento. Felipe Quispe fue uno de ellos. Evo Morales es otro de ellos. En fin. Esos son líderes fuertes por los cuales vale la pena pelear y apoyar. Entonces creo que esto es importante, querido Junior, de que el liderazgo nuevamente vuelva a manos indígenas. Una, dos, tres, cuatro veces más por delante. Hasta que se logre establecer la igualdad. La igualdad de todos los bolivianos. En el acceso a los cargos, a los puestos, al reconocimiento, a la valoración social. Entonces, en lo personal considero que el MAS debe volver a sus raíces de un nuevo presidente indígena. El mejor de los indígenas. Que saldrá de unas primarias, pero líder indígena. Ahora, pero David Choquehuanca es un indígena. ¿Dónde queda el discurso de los indígenas para los indígenas? Evo Morales dice ser indígena, es indígena. David Choquehuanca lo propio. Pero el discurso parece que dará ese discurso y no en la práctica. Lo que pasa es que David no tiene poder. David es un vicepresidente que ha casi abdicado del poder. Ni siquiera cumple las funciones que le establece la constitución política del Estado. Y eso es triste. Sin ánimo de comparar, pero hay algo parecido al papel que cumplía Cárdenas en el año 1994, 95, 96. Básicamente decorativo. Ese es el problema con el compañero David. Él no gobierna. Él no. No es el hombre que toma las grandes decisiones, ni participa en las grandes decisiones del gobierno. Entonces, es una presencia indígena muy decorativa. Solo la presidencia le puede devolver al indígena el mando, el poder. ¿Usted por qué cree que ganó Luis? ¿Por su carisma? No. ¿Por su liderazgo? Tampoco. Es un buen compañero. Y hay que hablar de él con respeto, por supuesto. Pero no. Porque lo puso Evo. Y porque Evo era el resumen de 14 años exitosos de crecimiento de la economía del país. De 3 millones de pobres que salieron de la pobreza.